¡Selisteis al desvalido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Aquí da vuestro favor! ¡Selisteis al desvalido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Selisteis al desvalido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Ay, enfermo y apretido! ¡Ay, enfermo y apretido! Amor, doña nuestra vida, guarde en el medio de la vida, el poder, el poder, el ser viento. Siempre yo se me he perdido, con cariño y guardo, al enfermo y aflicido, amigna nuestro calor. Lo que, que con dulce amor, ser mis fechas de salido, al enfermo y aflicido, amigna nuestro calor.